Busque el amor Para beber todos sus vinos Besando calma en su boca Toda mi sed de amar Toda mi sed de amar Siempre buscando mis sueños Perdido en mi horizonte Busque la libertad Hallé mi soledad Y comprendí Que es un estorbo el corazón Aprendiendo a vivir Aprendiendo a sufrir Aprendiendo a vivir Muchas veces La soledad Es una enfermedad Que no puede sanar También La libertad Es mucho de soledad Que no puede sanar Que no puede sanar Música 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 Muchas veces la soledad es una enfermedad que no puede sanar También la libertad es mucho de soledad que no puede sanar Que no puede sanar Que no puede sanar Que no puede sanar